La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más Somos más Bueno, hoy vamos a comenzar Presentando Algunos nuevos coordinadores Del movimiento político Somos Más Ya ustedes saben Nuestro movimiento está En consolidación, en desarrollo Creciendo, se está uniendo mucha gente buena Y cada vez son más los países O los estados Las regiones, las ciudades Donde se coordina Un club del movimiento Que funcione Que una a los cubanos allí Que los convoque a participar En todas las formas posibles A favor de la libertad De nuestro país Así que quiero empezar Con gran orgullo Presentando Bueno, tenemos dos coordinadores conectados Así que Bienvenido Paraguay Y New Jersey Oye, qué elegantes Qué lindos están ustedes hoy Gracias ¿Cómo están muchachones? Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Muy buenas tardes para todos Saludos para la audiencia tuya Gracias Bella Bueno Ya ustedes ven Tenemos una nueva coordinadora En New Jersey New Jersey es la primera gran emigración De cubanos hacia los Estados Unidos No se asentó precisamente en Miami Eso ya fue otra ola migratoria Ya existía una ciudad en New Jersey Llamada Elizabeth Y todo New Jersey en general Que había recibido Una primera emigración cubana De mucho antes del 59 incluso Desde allí hasta se organizaron Expediciones a Cuba Una serie de acciones históricas Así que es un honor Un orgullo para nosotros Tener a una muchacha Con tanta energía Con tanto compromiso Que pues va a unir a los cubanos de New Jersey Que son miembros simpatizantes Del movimiento Somos Más Pero también va a trabajar En coordinación con todas las demás Organizaciones, grupos, movimientos Iniciativas Para que las próximas manifestaciones Y los próximos eventos que hagamos No se deje de enterar nadie Y toda la gente de New Jersey Se pueda sumar con mayor efectividad Así que bueno Como hacemos siempre en el estreno Pues unas breves palabras ahí De nuestra flamante coordinadora Gracias Muchas gracias Nada Soy yo Andra Izquierdo Como ya dice La nueva coordinadora de aquí De New Jersey En este momento Nuestro club Abarca Miembros de New Jersey New York Massachusetts New Hampshire Y no solamente a los miembros También a los simpatizantes Porque este mensaje va para todo ese cubano Que tiene ideas claras Pero aún no se une Este es el momento de unirse Y si necesita saber cómo funciona el club O cómo trabajamos nosotros Ahí está el correo electrónico New Jersey Arroba Somosmás.com Me puede buscar en Facebook Yo Andra Izquierdo Y unirse a nosotros Somos un equipo de cubanos libres Que alzamos nuestra voz Desde esta zona Y que estamos dispuestos a colaborar Con todas las demás asociaciones Estamos dispuestos A dar nuestro paso al frente Sean todos bienvenidos Lo mismo No importa La procedencia No importa El nivel cultural No importa Absolutamente nada Somos un grupo de cubanos Que acogemos A todos los cubanos Que se sientan libres Y se sientan con deseos De apoyar nuestra libertad Somos el impulso De todos aquellos Que están siendo avasallados Ahora mismo En nuestra isla Y nosotros Somos el ejemplo para ellos Así como ellos son El ejemplo para nosotros Todo ese cubano libre Por favor Júntense aquí en New Jersey Que estamos con los brazos abiertos Y deseosos De hacer nuevas cosas Gracias Gracias Joandra Ahí estaban preguntando En el chat Ya personas de New Jersey Ya saben el nombre En Facebook Joandra Izquierdo Todos están logueados Con el correo oficial Del movimiento Somos Más Para que usted Por esa vía Les pueda contactar Les pueda pedir Una explicación Una pregunta ¿Cómo me puedo unir al club? ¿Cuándo es la próxima actividad? ¿El próximo cumpleaños? ¿El próximo porquito asado? ¿El próximo baile? Hay que organizar Todo lo mismo Que organizan Las comunidades De otros países En las fechas Históricas Que no tienen que ver Necesariamente Con el comunismo Tienen que ver Con nuestra nación Cómo nos conformamos Cómo fuimos país Antes de los comunistas Así que La unidad Es para disfrutarla No para sufrirla La unidad Es para sentirnos contentos Entre nosotros Gracias Joandra Y muchos éxitos Vamos a crecer muchísimo Gracias Porque si cada día Somos más Gracias bella Bueno New Jersey en la casa Seguimos por aquí En orden de llegada Con Paraguay Vamos a ver El micrófono Hola ¿Qué tal Eliecel? Mucho gusto Un placer Estar ahora En tu plataforma Y estar conversando Con usted Mi nombre es Carlos Carrera Estamos ahora Desde acá De Paraguay Igual de la misma forma Decía nuestra colega Luchando por una Cuba libre Y de igual manera Por todos los cubanos Ser libres Porque incluso Los cubanos que estamos fuera De una forma u otra También nos sentimos Parte de libertad Una vez que entramos A las embajadas Una de las cosas Por las cuales Hemos peleado mucho En Paraguay Es el hecho Del maltrato Que se está teniendo En las mismas embajadas Con el cubano Y se vio ahora En medio de esta pandemia Cuando hubo situación De cubanos en la calle Cubanos enfermos Internados Ingresados En hospitales Y se le escribió A la embajada Diciéndole A consulado Diciéndoles De que forma Se les podía ayudar A estos cubanos Dijeron que Ellos no tenían Ningún medio De ayuda Ni nada Siendo que El primero de enero Habían hecho una fiesta Por todo lo alto Celebrando su aniversario Entonces como si tenían ¿Cómo si tenían dinero Los días? Estabas Estabas Entrevistando También Gracias también Por esa cobertura Y de ahí La mayoría Éramos afines A Somos Más Y entonces Estábamos interactuando Con Lidiel Luego con Lazarito Que está ahí En los comentarios Y surgió la idea De hacer este club Creo que va a ser Muy beneficioso Ya que De una manera u otra Nos va a ayudar A que Cuba sea libre Mucho antes De lo que pudiera ser Le agradecemos A ustedes Por aceptarnos Y nada Desde acá Nuestro compromiso Por pelear siempre Por nuestra libertad Bueno Les agradezco yo A ustedes Y realmente En un país Cerrado al mundo Como es Cuba Y temas políticos Sociales Los cubanos Que estamos Regados Por todas partes Somos los principales Embajadores De la verdad De lo que pasa Nuestro pueblo Y de lo que significa Un sistema comunista Y la existencia De estos clubes En todo el mundo Tiene Al menos Cuatro o cinco Importancias fundamentales La primera Para nuestro propio pueblo Es muy importante Que cada uno De nuestros vecinos La gente que estudió Con ustedes Que trabajó con ustedes Los vea Activos Transmitiendo Los mensajes Correctos Esperanzando Y motivando A los cubanos Por un futuro Mejor Y de libertad Lo segundo Para los propios Países Donde ustedes Se encuentran En cada uno De los países Donde ustedes Están Existen las mismas Fuerzas oscuras Que destruyeron Nuestra nación Y están allí Camufladas De siglo XXI De siglo XXII De XXIII Pero son los mismos Con los mismos Apoyos Con los mismos Dinero sucio Del narcotráfico Del petróleo De Maduro Y yo creo Que vale mucho La pena Tener un Frente Anticomunista Antidictatorial Antirepresivo En cada uno De los países Donde vivimos Los cubanos Las naciones Debieran preguntarnos A los cubanos Lo que ha significado 60 años De comunismo Antes de apoyar Determinados partidos Determinados grupos Hay que ir Por las universidades Hay que ir A los medios Hay que ir A la radio Hay que ir A todos lados Otra importancia Grandísima Es para ustedes mismos No es lo mismo Que se castigue O se maltrate A un cubano Que está solo Que suceda Lo que está pasando Con el movimiento San Isidro Que tocan a uno Y se movilizan todos Y cuando esa embajada Que vive de ustedes Que vive de todos nosotros Todo el mundo Le plante cara De frente Y le dice Te vas a morir de hambre Porque mientras No suceda Esto que te estamos pidiendo No vas a cobrar Un pasaporte más Entonces Hay que buscar La manera de presionar Por todos lados Pero para mí La más efectiva Es uniendo A todos los cubanos Del mundo En una misma línea Un mismo discurso Contra la dictadura Y estoy seguro Que se lo van a sentir Porque esto es Como las hormigas Y el elefante Un elefante Se le sube una hormiga Y bueno ¿Qué va a ser Un hormiga Un elefante Ahora un elefante Se para arriba Un hormiguero Y se le suben Por todos lados Las hormigas Y se le meten En las orejas Y se le meten En los pies Y se le meten En todos lados Y déjame decirte Que tiene que correr El elefante Y ahora somos Muchas hormiguitas Que nos estamos uniendo En un gran hormiguero En el mundo Profe por cierto Parece un notario Usted Yo pensé que era El alcalde De Paraguay De algo Que siempre Te veía Con traje A ustedes Entonces No puedo ser menos Tengo que tratar De ir por encima De este Exacto Bueno Te mando Interesante Lo que decías Porque nosotros Empezamos realmente Hace como tres años Fue la primera manifestación Que hicimos la embajada Fue cuando el tema De la constitución Nosotros queríamos votar Fuimos Y por supuesto No nos dejaban Y bueno Nos reclamamos Y estuvimos haciendo Una manifestación pacífica Donde no hubo respuesta Decían que no había Infraestructura Que no esto No lo otro Pero ahí empezamos Después de eso Pasaron casi dos años Donde pocas personas Se nos fueron uniendo Ahora cuando el mundo Cuando los cubanos Cada vez más Se están despertando Y el mundo se está uniendo Diría yo Tuvimos una gran cantidad De personas Y esta manifestación Que hicimos La vez pasada Fue increíble La cantidad de personas Que nos felicitaron Que se nos fueron uniendo Y la cantidad de personas Que cada día Nos está escribiendo Es decir Había mucha gente Que sí querían hacer algo Pero estaban temerosos Al ver una unión Se nos están uniendo Cada vez más Yo creo que ahora Que tenemos el club De Somos Más Va a haber mayor unión Todavía Y con respecto A la embajada Sí Es decir Acá se fue Salió en la televisión Una conspiración Que se estaba haciendo En contra del gobierno Actual Que es de derecha Y casualmente Se encontró Un cuaderno Que decía Cuaderno sería Una libreta Que decía Que vive el 61 aniversario De la revolución cubana ¿Qué hace un cuaderno De Cuba En Paraguay? En una conspiración En contra del gobierno Compiración que había Incendiado Bosques y demás Y imagínate a qué nivel Que ha sido Un cuaderno ahí Pero en otro lugar Encontraron Bibliografías De Che De Fidel Ahí es donde nos damos cuenta Que sí Por mucho que sea un país De derecha De vaya Está bien definida La derecha acá De igual manera Si hay presencia Se está encontrando Cada vez más Y sí están haciendo Por intentar Destabilizar Lo que es el gobierno Y sí Por eso estamos Abogando Lo que nos hablabas De las universidades Muy importante Ya que hace poco Yo doy clases acá De cortelería No nada de universidad De cortelería Pero tuve un alumno Siempre hago este cuento Porque fue Que me pasó a mí Tuve un alumno Que me vino Y me dijo Profe Pero ¿Por qué usted habla Otra Cuba? Y yo le dije Otra Cuba ¿Cómo vos que no has ido Nunca en Cuba? ¿Cómo me hablas De otra Cuba? Si yo la viví Durante 28 años Y me dijo No, pero Mi papá es profesor De filosofía Viaja todos los años A Cuba Y me habla de otra Cuba Y yo le dije Bueno, vamos entonces A interactuar Y cada vez que terminamos De clase Hablábamos escaso Y yo le decía No, pero tu papá Se hospedó En el Hotel Habana Libre Uno de los más caros El país Es decir, iba con plata Tu papá conoció Una Cuba Que es la Cuba De los extranjeros No conoció La Cuba De a pie Y entonces empezamos A hablar Y bueno, terminé En una reunión Con su padre Y bueno Como toda persona Que apoya A la dictadura Terminó por decirme ¿Sabes qué? No tenemos más nada Que hablar Y después su hijo Me dio Se quedó como diciendo ¿Y ahora dónde estoy? Porque es real Lo que dice el profe Pero este es mi papá ¿Me entiendes? Sí, pero ya Por lo menos Le sembraste La duda La curiosidad Mira, para mí El rol que yo le veo Uno de los roles Que le veo a los cubanos En el mundo entero Es que seamos la vacuna Contra el comunismo De otras naciones O sea Si usted tiene Una comunidad de cubanos Viviendo en su territorio Eso es como vacunar Una sociedad O debiera ser ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que es una vacuna? Una vacuna es cuando tú Identificas el anticuerpo De algo Y ya la sociedad puede reaccionar Entonces Si le quieren meter Comunismo a los suecos Oye Los cubanos Que viven en Suecia Deben defender esa sociedad Y decir Cuidado Cuidado Que eso es peor Que el coronavirus Y no tienen que inventarse Nada Que es lo bueno Es narrar su historia ¿Por qué están allí? ¿Por qué salieron de Cuba? ¿Por qué siendo profesionales En Cuba no podían lograr nada? Entonces Hay que hacerlo Sin complejo O sea Es una Hay que sentir Que está salvando La humanidad Cada vez que convence A un joven De que el comunismo No sirve Y es verdad Que la está salvando Ese es algo muy importante Porque el cubano Siempre tiene ese cubanismo Que no quiere hablar mal Yo creo que a todas las personas Del mundo entero No les gusta hablar más Del país de uno Pero yo siempre aclaro Yo no hablo más De mi país Ni de mi patria Hablo más de una dictadura La cual la tiene secuestrada Hace años La cual ha llevado A que todo esto pase Porque nadie me puede decir A mí que Cuba está bien Cuando yo en el noventiaco Mi merienda en una escuela Era pan con azúcar Y agua azúcar ¿Entiendes? Nadie me puede hablar a mí Cuando nadie sabía Lo que era irle En unas bolsitas Yo tengo un hijo acá Que estudia en una escuela Pública también En Paraguay Y es todo diferente Yo con mi sacrificio Puedo darle todo Lo que él necesite ¿No? Entonces esto es algo Fundamental que ahora Queremos hacer Es lo que planteabas Antes Ir a las universidades Porque incluso Los universitarios Nos lo están diciendo Están yendo personas Hablando del supuesto Paraíso cubano De la educación gratuita De la salud gratuita Entonces nos gustaría Que venga esta otra cara De ustedes Que nos demuestran Con hechos Con realidades Con vivencias La realidad de Cuba ¿Sí? Entonces Fundamental que esto Se haga en todos los países Lograr también Intervenir en universidades En programas de televisión Radio Aclarando la verdad Y la realidad de Cuba Acá tenemos un hecho Importante que La verdad Como hace unos años Solamente se empezó A hacer este activismo Tenemos mucha presencia De cubanos No sé si decir Comunistas O oportunistas En el país O que incluso Tienen vista Estados Unidos Que es cosa más interesante ¿No? Es decir Yo estoy en contra De Estados Unidos Yo estoy en contra De todos los que abogan Por la libertad de Cuba Viva Cuba libre Pero como carne Como cerveza en Paraguay Vivo en el capitalismo Pero además me gusta Pedir una visa A Estados Unidos Para ir de vacaciones O sea Es muy hipócrita Entonces nunca nadie Les descubrió Nunca nadie Los enfrentó Ahora sí En la manifestación Incluso Se suponía Que iban a ir Algunos cuantos Lo que como la manifestación Fue sorpresa No pudieron ir A hacer este grupito De respuestas rápidas Que ahora el día a día Me imagino Que deben de estar por ahí Porque vamos a estar también Llevan 61 años Con total superioridad Aérea, terrestre y marítima Es primera vez Que hay Otra Otra fuerza Que le empieza A preocupar Y que empezamos A hacerle contraparte Un millón de gracias ¿Cómo es tu nombre? Perdona Paraguay Sí, Paraguay Carlos Carrera Carlos Carrera ¿Si estás en Facebook también? Exactamente Carlos Carrera Ya ustedes saben Todas las personas Que nos están viendo Ya somos casi dos mil Tenemos en Paraguay A Carlos Carrera Que es nuestro nuevo Coordinador Miren ustedes Qué profesionalidad Qué respeto Hablando de eso Ahora voy a poner un videíto De mis amigos De San Isidro Que sé que va a dar debate Pero tenemos que Que estar abiertos También como oposición A simbolismos y mensajes Que a veces tienen los artistas Que nosotros no los entendemos muy bien Pero una conga puede ser Puede dar un mensaje Un reto Un hombre que se vista Nosotros siempre estamos pensando De una manera a veces Un poco aburrida Y claro que hace falta La parte seria La parte formal Pero también hace falta Desacralizar Muchísimas cosas Y ese videíto Otero Alcántara Y el otro Bailando en la calle Y todo el mundo firme En la esquina Aquello fue Vaya Lo más grande Gracias Paraguay Gracias Carlos Vamos con Perú Por favor Micrófono Ya Hola buenas tardes Elías Y buenas tardes A todos los que nos están Viendo en la directa Cómo no maestro Muy bien Un placer estar Aquí contigo Y con todos los Que se encuentran en el chat Estoy aquí en esta presentación De Ernesto Que es el coordinador de Perú Que no pudo estar Porque es médico Un aplauso para Ernesto Pero yo soy también Oye gracias Tú si eres un buen amigo Ahí vamos a estar Acá dando el paso al frente Gracias Si no te haga falta Y bueno Nada Creo que somos De los más nuevos En constituirnos Y en formarnos Y solamente llevamos Creo que Antes de la pandemia Fue que nos vinimos Prácticamente a conocer Y a reunir Como cubanos Opositores Y estar Aquí Apoyando todo Lo que está pasando A nivel mundial Y ser nosotros también Un eslabón más De esta gran cadena Que se suma A la lucha contra la dictadura Así mismo Hemos estado trabajando Junto con la asociación Cubán en Liberté Con Fania de Canadá Con la señora estrella Con Cubán en Liberté Estuvimos en la marcha De los girasoles Que fue nuestra primera marcha Que la convocamos Y bueno Participamos muy poco Porque es increíble Que todavía las personas Viviendo en libertad El miedo tan grande Que tienen A manifestarse Y a hablar A decir nada más Que la realidad No tienen que exagerar Nada Solamente contar su historia Y contar La pura verdad Que se está viviendo Dentro de Cuba Después El día 10 de octubre También Hicimos una pequeña Alta sorpresa Frente a la embajada cubana Que igual Nadie nos esperaba Y creo que Ese fue el éxito De la actividad Que pudimos estar ahí Protestar Y sumarnos A lo que estaba pasando En el movimiento A nivel mundial El día 10 de octubre Y nada Aquí estamos Para lo que haga falta El IESER Y aportar nuestro Renito de arena A la lucha Bueno pronto Nos veremos Por allá Porque quiero hacer Ir a varios países Suramericanos Lima para mí He estado tres veces En Lima Adoro A Perú Tengo muchos amigos allá Y mucha gente buena Que está viviendo en Perú Así que nos veremos Muy pronto Les deseo A todos Los cubanos libres Del Perú Muchísimo éxito Y que sigamos creciendo Que sigamos avanzando Hay que tener Muchas más hormigas Para volver loco Y derribar Al final A ese Gran elefante Bueno No sé Le vamos a cambiar el nombre Porque Es que los elefantes Son tan Animales tan Tan buenos Verdad Vamos a poner Una hiena O no sé Otra cosa Que no sea El elefante Bueno Un abrazo grande A todos los cubanos De todas partes del mundo Que están decidiendo Pues salir a la luz pública Y tener Una voz Firme Una voz Comprometida Con la libertad De nuestro país Gracias maestro Gracias a ustedes Y aquí estamos Para lo que haga falta Elías Bueno Estoy súper Súper feliz Cada vez que hablo Como Marito Que consulte el ERP Estamos creciendo En todas partes Y también Dentro de Cuba Se siguen sumando Muchísimos miembros Así que vamos Por buen camino Por buen camino Gracias.